Vamos a presentar e invitar al pueblo de México a participar en nuestra octava subasta con sentido social o la primera de este 2020. Va a ser el próximo domingo 8 de marzo en el Centro Cultural Los Pinos a las 11 de la mañana. Lo que nosotros queremos es consolidar esta transformación que ha tenido el instituto con esta nueva visión social y esta estrategia de comercialización de subastas con sentido social. En 2019 tuvimos un éxito en estas subastas y queremos pasar a un siguiente nivel para consolidar esta nueva visión de la política social y de estrategia de comercialización del instituto para devolver al pueblo lo robado. Por favor, si fueran tan amables. Vamos a subastar 325 lotes. ¿Qué destacan de estos lotes? Bueno, destacan vehículos de gama alta. Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos. Son BMW, Mercedes, Mini Coopers, Corvette y demás que ahorita los vamos a presentar. También destacan joyas, alrededor de 757 joyas. Al interior de estas joyas hay tres Rolex y una serie de joyería de 14, 18 quilates en oro blanco, en oro amarillo, con joyas preciosas, incrustaciones de diamantes. También tenemos nueve bienes inmuebles, cuatro de ellos en Cancún, sobre todo en fraccionamientos residenciales. Tenemos dos en Jalisco, tenemos en Monterrey y también tenemos en Tijuana, lo que da el valor de la subasta de 66, alrededor de 66 millones. De esos 66 millones hay que descontarle todavía un porcentaje que es un fondo de resarcimiento. Con la nueva ley del INDEP se crea un fondo de resarcimiento porque también nosotros ya podemos subastar bienes asegurados, antes no se podía, ahora para tener una venta expedita y oportuna es que lo podemos hacer.